Vamos a hablar de un hecho que preocupa a muchos padres y a los chicos, por supuesto, también. A ver, esto sucede en todo el país, con mayor o menor medida, pero en todo el país estamos hablando de los robos, tanto al ir al colegio como al salir del colegio. Viste que el botín para todos los motochornos, los delincuentes, ¿qué es lo primero? El celular. El celular. Antes era, viste, la plata, el reloj. Hoy van primero por el celular y después todo lo que puedan tener. Y en especial para los chicos. Y en especial chicos más chicos. Y muchas veces los delincuentes son de la misma edad o viven incluso también cerca. Mirá, esto ocurrió en Merlo. Vas a ver a propósito de estas imágenes cómo estos motochornos que veíamos recién paran, se bajan, roban y se van. Directo. Ahora, hay una actitud que han tenido muchos chicos a propósito de lo que les dicen los padres. No te resistas. Entregá todo. No hay manera de recuperar la vida, pero sí, obviamente, todos los elementos que puedas tener. Y a veces, no solamente les dan el celular, sino que les tiran directamente la mochila con todo lo que tienen adentro. Los útiles, los elementos de abrigo. Mirá, este es el momento. Ahí pasan dos chicos, una chica y un chico, que venían del colegio, de la escuela técnica 4, allí en la localidad de Merlo. Esto es Caguazú y casi 25 de mayo. Y van a ver, estos dos, lamentablemente, van a ser víctimas de los motochornos, que vienen caminando tranquilos, sin ningún tipo de problema, es de día, y a los otros se metieron en la casa de adelante. Mirá cómo se bajan, apuntándole con un arma, ven que le tiran la mochila, como diciendo, no quiero saber nada, llévate todo lo que tengo. Y se llevan todo lo que tienen. Presten la atención, ahora lo vamos a ver nuevamente. Los dos primeros, que vienen antes que las víctimas, se meten en la casa y se salvan. Si hubieran estado los cuatro juntos, los roban a los cuatro. Ahora van a ver, cuando regresemos con la imagen, mirá cómo queda desahuciada la piba que llevaba la mochila. Porque le llevan todo. Todo, todo el trabajo del colegio. El trabajo, la tarea. A veces los padres, cuando hablan con nosotros, nos decían, a mí lo que más me duele es de recuperar la tarea. Porque tienen que volver a hacerla y hay cosas que tienen que volver a pedírsela a sus compañeros o a los maestros. Mirá, ¿ven que se meten en la casa esos chicos? Ahí está, llegaron justo, y se metieron justo. Ahora, los de atrás, que van a ser las víctimas, bueno, no logran escapar de los delincuentes. Y miren cómo los que están entrando en la casa se dan cuenta que algo pasa, porque se asoman. Se asoman luego para ver cómo los delincuentes, obviamente, escapan. ¿Ven? Hacia un costado. Lamentablemente están acostumbrados a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos acá? El poco patrullaje que hay. Bueno, yo, ¿cómo resolvés esto? Controles. Porque, evidentemente, vos corredores seguros no podés tener en todos lados porque... No, no hay policía. No hay policía. Sí, no. ¿Cómo lo resolvés si no cambiás las leyes para que a los delincuentes les sea realmente costoso delinquir? Con controles. Control de motos. Se enoje quien se enoje. Controles de vehículos con personas sospechosas. Se enoje quien se enoje. De esa manera vos vas a tratar de neutralizar un poco el delito. Es la única forma. No hay manera. Está bien. Pero esto también... Vos los detenés. Sí. Los liberan al toque. Sí. Pero les quitás las armas. Les neutralizás la posibilidad de que puedan ir tranquilos. Acá roban tranquilos. Porque saben que no está la policía. Sí, obviamente. Ahora, si hay policías recorriendo, es como poner una traba en tu casa. Una traba más. Vos tenés tres llaves. Ahora... Tres juegos de llaves. A los legisladores, ¿no se les ocurre en serio cambiar las leyes para que sea mucho más difícil primero para los jueces liberarlos y para los chorros que sea mucho más difícil salir y que por ende la piensan antes de robar? Viste que hay una frase que utilizan desde hace algunos años que es, no queremos criminalizar. Sí, claro. Viste que hacen. Igual que los corte y los piquete. No queremos criminalizar la pobreza. No, eso es claro. Pero esto no es pobreza. Bueno, es delincuencia. Esto es delincuencia pura, esto no es pobreza. Totalmente, totalmente. Por eso te digo, si hubiera más controles, tal vez no hay tanto policía. Puede ser. Tal vez no hay tantos patrulleros. Y bueno, que se sumen las municipalidades. Que se sumen los agentes de tránsito para hacer los controles de motos. Dos en una moto. No es sospechoso hoy. Vos escuchás un ruido de una moto. Un motor de una moto. Una aceleración de un auto y de una moto. Vos qué hacés. Lo primero... ¿En qué quedó la prohibición de dos en una moto en algunos municipios, en algunas zonas? En nada. En nada. En nada. Y el chaleco atrás... Y los chalecos identificatorios. En nada. En nada. Esto es como el control de los delincuentes cuando salen con una condicional o cuando salen obviamente con otro tipo de medida restrictiva. Nada. Es un país en el cual se controla poco. Por eso digo, si hubiera más controles de motos, de sospechosos y demás, bueno, esto yo creo que bajaría un poco. O por lo menos el delincuente buscaría otra alternativa para poder robar. Y no con una moto que es lo más fácil y además lo más común hoy por hoy.